La aplicación e incorporación del abono orgánico al suelo es considerada una de las prácticas más importantes para el logro de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Entre las opciones para el manejo de los residuos se destaca la elaboración de lombricompost, también conocido como humus de lombriz o vermicompost. La lombricultura consiste en la crianza técnica de lombrices en cautiverio. Tiene un enfoque ecológico ya que permite el reciclaje de diferentes residuos que serán empleados en la alimentación de las lombrices. Generalmente las lombrices que se utilizan para estas técnicas de tratamiento de residuos es la llamada lombriz roja californiana. La lombriz respira por la piel y no posee dientes, razón por la cual el alimento debe estar siempre con alta humedad para facilitarle la succión. Se usa este tipo de lombriz por su gran apetito, adaptación a diversos climas y tasa alta de reproducción. Se considera como uno de los animales más fértiles del mundo, capaz de llegar a producir alrededor de 1.500 crías en un año. Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida. Después de aparearse entre 7 y 14 días, ponen sus cocones. De cada cocón nace de 1 a 20 crías después de 21 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!